Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas ¿Quién podrá ser salvo? Vamos a la Palabra de Dios al Libro de Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Los discípulos se asombran, porque es que la costumbre en el tiempo de Jesús, incluyendo a los discípulos, era que los ricos estaban bendecidos por Dios y el ser rico era como ser un hijo de Dios bendecido para estar en el reino. Y ahora Jesús dice que es difícil que un rico entre al reino. No, no entendían eso. Y por eso están diciendo, entonces, ¿Quién puede ser salvo? Porque ellos creían que la pobreza era una maldición. Pero no, esos eran conceptos errados. En Isaías 58.7 muestra que todo aquel que tiene posesiones debe compartirlas. Dice Isaías 58.7 No es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Esa es la condición de todo cristiano, que es bendecido. Si es rico, forma empresa, de trabajo, porque malo sería solamente dar dinero y hacer de eso una mendicidad. No, en ninguna manera. Necesitamos crear fuentes de trabajo para que la persona se sienta útil. Compartir el pan no es dárselo, es darle la oportunidad de que él tenga también la manera de cómo hacer empresa y generar trabajo a otros. Pero no podemos pensar que entonces si tenemos pobres hay que mantener al pobre. Sí, pero ayudarle a que él también trabaje. En Marcos 14.7 dijo Jesús, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Jesús lo mencionó. La pobreza no es que sea una desgracia o una maldición de Dios. El que es pobre necesita generar nueva empresa. Y por eso una persona que es cristiana, que ha tenido la bendición de Dios y ha formado empresa, debe guiar a estos pobres para que ellos puedan también tener el sustento diario. Pero la pobreza, vuelvo a repetir, no es una maldición. Jesús vino a esta tierra como un ser humilde, sencillo. Él dijo en Mateo 8.20, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Así que entonces, ¿quién puede ser salvo? No, no era la pregunta que debería haberse hecho. Porque ellos estaban hablando de los ricos aquí. Si el rico no se salva, entonces nadie se salva, es lo que están tratando de decir. Porque ese concepto que tenían de que el rico es el que está en el reino y el pobre es el desgraciado, el que no tiene la bendición de Dios. La pobreza a veces se da por falta de administración de los recursos. Y por eso necesitamos pedir orientación antes de hacer negocio, de hacer empresa. En el Salmo 72.13 dice, Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Hablando de aquel que tiene compasión por los necesitados, que tiene la manera de cómo ayudar, cómo compartir. Lastimosamente vivimos en un mundo donde la gente quiere vivir sin trabajar. Y por eso el apóstol Pablo dice, Que no trabaje y que no coma. Como hijos de Dios necesitamos orientar al pobre para que él también trabaje, para que él se sienta útil. Que Dios nos use en este día para poder guiar a otros. Y llevarlos no solamente a conseguir recursos materiales, sino llevarlos a conseguir al verdadero Salvador, Cristo Jesús. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.